Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa Fabiola Sánchez Salas, vivo en la ciudad de Aguascalientes y mi estado es Aguascalientes. Tengo 15 años de ser cliente Compartamos Banco. A partir de que estoy en Compartamos, he logrado hacer crecer mi negocio poniendo otra sucursal, generando empleos, he beneficiado a mi familia y he ganado más productos de calidad. Quiero ganar premio emprendedores para poner más sucursales y generar más empleos para el beneficio de muchas familias. También quiero dar gracias a Compartamos por los apoyos que nos han beneficiado y en los créditos para hacer crecer nuestros negocios. Así todos salimos beneficiados y nos da una gran oportunidad de vida para nuestros negocios.